¡Ay! En cuestión de pie Y hasta sentirme orgulloso Simplemente en su punto nombre Ah, pues sí Continuamos la travesía Porque esa travesía está larga Te vas a caer de ahí Marvin Te vas a caer de ahí Deliroso Te caes Te guardes Te lleva a cierto Ya se quiere desmayar Con música Con música De Walter Allí se siente motivado Poniendo las trampas Es que Toditas tus dudas Y valide Y valide Entiendes Que te necesito El próximo viernes Hasta el viernes Vaya no Dice la esmeralda Que no Que hoy es lunes Bueno no sé por qué le dice así No, no, no Sabemos el día que es Pero bien que la esmeralda Solo cabeció ¿Qué quiso decirme? Yo tengo sueño Ay, buena Buena Por venir viendo a los artistas Por amarse Así Allá habían pericos Ve Allá habían pericos Tienen una cueva Tienen una cueva Tienen una cueva Tienen una cueva No, no No, no Tienen una cueva Vaya El que quería mango Allí están en el suelo ¿Cuánto? La pata aquí Ve Puchica Qué gran palón Qué gran palón De mango Se cayó La verdad Pobrecito el palo Y mire El gran mango Ve chulada Sigamos 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 Jálense 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 Por amarte A ti Ahí aquí hay Arte No Son abrojos va que este palo de cedro, que palo se cayó, al norte lo boto bien estricto, no porque si está chulo el palo en cuanto tiempo hace una trampa? cuesta va, si cuesta hacer una trampa pongamos en un día cuánto puede ser? 10 trampas en un día 10 en el día no hombre yo no siento nada, bueno queda porque los pies los tengo gruesos si hombre no, yo no he sentido ni una voz vaya aquí hay mango maduro hay que ver el norte los ha botado vamos a 30 en la edad no hombre ahorita démosle la vista después a ver a tiempo hey Nelson se fue pues Nelson se perdió Nelson se perdió ah ya viene desde lejos se ve porque anda una franja anda una franja que color es ese? yo no sé naranjado y negro ah el naranjado sobre salta o sea que ahorita son 65 trampas las que hay que ver porque al mismo tiempo que la ve y la vuelve a poner para mañana ella está grande también está grande ajá está grande nosotros lo hemos venido de allá para acá viándolo de donde? de allá para acá no no y a Nelson que me le han hecho? ya te encontré Nelson y que le han hecho? no yo pensaba que como Libania le estaba haciendo el chiste pero por eso siempre nos había regresado no yo no le hago chiste a ella no no yo a él lo que hago aconsejando que vamos a ver que consejo le dio? no que él no las dos lo veníamos molestando ve que estas bichas mucho lo juegan no lo juegan mucho lo juegan no nosotros así molestamos nosotros así molestamos si así como él los molesta así los molestamos no venga Nelson Nelson diga la verdad venga que usted los molesta también no la verdad que usted no es que ya está mudo no puede hablar que hable dice que no se le voy a llevar conmigo dejalo no le digamos ya nada ala ya no lo molestemos porque el niño está humilde el paso el paso cabal se riende sentí un abrojo una astilla se entiende cante cante la cancioncita cante aquella cancioncita para todos nuestros amigos desde acá para todos nuestros amigos desde acá desde acá esto es un buen todo agarra la cueva ¿y tu? ya no la va buscando la cueva está listo lo Lightire y agarra la cueva agarra él está listo agarra el primero Nelson también yo ay no usted dijo que usted era rico de que usted camisa ropa vieja no tiene solo nueva Fue la Erika. No, porque está yo en la comprueba. Sí, sí. Ahí jugaron. Sí, jugamos. No, venía un gol hecho. Qué bonita. La tabla. Qué bonita. Qué bonita. Qué bonita. Qué bonita. Qué bonito tener y adorar a una princesa. Ahí está. Ay, chica. No, pero hay que dejarlo de canto. Sí, que se ha aventado. Se anda aventando. Ahí sí se anda aventando. Sigue se aventando. Quiero verlo. Sigue se aventando. Avientese. 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 Es que hoy sí se anda aventando. Uy, uy. No, no, no. Tampoco. Cuidado, no. No, no, no. Mami. Aquí estoy todavía. La salida de canto. En el lodo. En el lodo. Estoy contando las estrellas. Fíjate que ayer me cayó buena. Y el pan de la caja no la recogí porque es mucho pesado. Jajajaja. Este me va el punch. Jajajaja. Jajajaja. Ay, qué pobre ire. No, mire pues como si la ropa es lodo. No, no. En el invierno como anda uno? Sí. Cuando el lodo. Cuando estaba chiquito que hace uno? Jugar lodo. Comer tierra. Y mire. En la manglera que hace uno? Tocar lodo. Comer lodo. Y cuando le gusta la tierra? Comer lodo. Comer lodo. Jajajaja. No, mire ve. Mire ve. Y cuando, mire ve. Cuando uno hace algo? Comer lodo. Y la mamá cuando usted es noble? Comer lodo. Y usted bien obediente y se va? Vaya hijo. Vaya hijo. Ahí está. La mamá. No, yo perdí la cuenta de cuantos palos. Todas las venía contando pero ya los perdía. Le entiendo que ella perdió la cuenta porque si son unos cuantos. Si? Si. Son unos cuantos la verdad. Ah? No es mala idea? Ay. Porque va a la mano a escudo. Ah? Vaya. Vaya. Discúlpeme pues. Discúlpeme de verdad. Por el motivo, razón y circunstancia de que yo solo dos letras me puedo. Dos letras. No, no. La A y la E. Vaya. Son las dos letras me puedo. Son las dos. A 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 A. Así es. Hijo, ahora lo conto es. Ahi hijo. Detustes, para ponerla. Hijo. Hijo. Uno. Pumche, abriú aquién me pidieron que morirán? Hijo. Deja. Y, y, y. Se Going estir Hospital,�� away man over all television. ¡Alec! 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 ¡Ya llegó! Sí, sí, ya llegó. Ya llegó, ya llegó. Cántalo pues. Ya llegó. ¿Ya llegó quién? Yo pues ya llegué. ¡Nesto! ¡Nesto! ¡Doctor! No sé si unido este sonido que dice. Mejor me bajo de este árbol. No voy a hacer que me caiga en el nudo. Usted punchaba también. ¡Bravo! Mírenme la chapulina. ¡Uy chica! ¿Cuánto tiempo hace que vino usted a punchar aquí? ¿Cuánto tiempo tiene que andar punchando usted? ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Vaya tenía mucho! Es que no eran los dinosaurios. Pero ese te sirvió. De los 11, 12 años nosotros veníamos a usar el punche. ¡Mire! Yo tengo bastante tiempo de andar punchando ya. Son como dos horas ya. ¿Aquí está la trampa? Sí, sí, sí. Llévesla. ¡Vaya! ¿Y también lo va a maniar? No, no. Manear si no puede. No, no puedo. ¿Comérselo sí? Eso también yo puedo. Manear no puedo yo. No. Llévesla si puede maniar. Usted lo va a maniar. Sí, pero le dejo a la canasta. ¿Con el rollo? No, yo lo puedo maniar, pero me gusta. Llévesla a tu papá que lo manie. Que lo manie. Que lo manie. Bueno, vamos a terminar. Y nosotros somos... Los Chapulines. Los Chapulines.